Bueno, vamos a jugar al Icarus. No estoy haciendo directo, estoy grabando un poco. Y voy a poner mi foco de luces un momento. Echo, encender luz de pared. Echo, activar luz de techo. Vale, este es un personaje que hice ayer, ¿no? Y que estuve probando y demás. Y ahora os enseñaré un poco pues cómo va el tema y todo esto. Venga. Reanudar por inspección. Ayer lo estuve jugando con DirectX 12. Y la verdad que el DirectX 12 todavía va como un poquito lento y tal. Además, cuando hacen la aparición con DirectX 12 te lo dicen. Te dicen, ten cuidado que todavía no está preparado del todo. Vale, pues tengo todo esto. Vale. Nos vamos a dedicar... Uy, perdón. A coger madera. Vale, muy bien. Tenemos que subir al 6. Porque... Ayer cometí... Una salvajada. Y ahora os explico. ¿Y cómo se sube? Pues... Se sube, pues, talando. O bien... Cogiendo piedras y demás. Uf, va bastante bien. La verdad que me ha hecho daño algo. No sé qué me ha hecho daño. En el 5 tengo vendajes. Es decir, los dejo pulsados. Vale. Otro poquito. Ah, ya está. Venga. Aquí. Sigamos talando. Todavía los simbolitos que... Que hay debajo mía. ¿No? Simbolitos estos de aquí. Ah, de aquí abajo. Estos simbolitos de aquí. Este de tormenta todavía no sé qué quiere decir. Esto lo tengo que reavivar. Activar. Me caliento un poquito. Le doy varias veces, digo. A ver si... Me voy calentando así un poco. Y no voy cogiendo tanto frío. Vale. Ya estoy caliente. Aunque... Para estar caliente no necesito la vera. Venga. Vamos a darle caña aquí. Estoy muy mojado. No. Eh... Yo creo que donde más rápido se sube. Lo que pasa que estoy cogiendo esto. Porque voy a hacer... Vale. Voy a hacer dos planchas de estas de... De madera. Fabricación. Estas son... Y las de madera. Vale. Pues tengo que hacer dos. Vale. Fabricar. ¿Para qué? Las voy a dejar aquí. Eh... Cero. Las voy a dejar aquí. Una ahí. Y la otra. Cero. Las voy a dejar por aquí también. Bien. Ahí. Vale. Y ahora... Acabar. Que es donde... Más de esto cojo. A ver. Esto... Lo voy a reparar. Reparar. Perfecto. Y... Vámonos. A por... ¿Esto qué es? Ciliceno. Nada, nada, nada. Mina de cílices. Quiero piedras. Uf. Me canso demasiado. Me canso demasiado rápido, creo yo. Exposición a la tormenta. Se va quitando la exposición a la tormenta. No sé por qué. Está oscureciendo ya. Voy a ver si me puedo acostar. ¿Por qué ha oscurecido? ¿Dónde está mi saco de dormir? ¿Mi saco? Mi saco estaba aquí, tío. ¿Qué? No tengo saco de dormir, tío. Y el saco de dormir hacía falta un huevo. Pelaje... ¡Pah! Pero un huevo, tío. Y se ha ido... A la verga. Yo voy a seguir picando, entonces. Es una putada porque... No veo dónde estoy picando. Qué mierda, tío. Y mira la piedra, el agujero que le haces a la piedra, tío. Y no ves dónde estás picando, tío. Qué mierda esto por la noche, tío. Venga. La verdad que el juego está entretenido. La madre que los parió. Algo que me ha visto. No sé qué es lo que me ha visto. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos lobos y demás. No sé qué es lo que me ha visto. Profesional de minería. Las piedras que estoy dejándote. No sé qué es lo que me ha visto. En cuanto tenga el nivel 6, ya hacemos más cositas. Voy a hacer una hoguera dentro de la casa también. Lo han querido hacer tan realista que... Voy a descansar un poco. Dos puntos de talento tengo. Tecnología, talentos. Voy a descansar un poco ahí y voy a ver efectos a largo plazo. Efectos de la comida. Saltar. Y esto que es otorga una mejor activa de alimento. Esto que es aumentar la regeneración de salud. La velocidad de movimiento en biomas de bosque. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Un yacimiento en un solo golpe. Uno por ciento. Y mena al instante. Un 1%. Un mojón. Leñador incomparable. Posibilidad de cortar un árbol de forma instantánea. La madera. Dice relación de penalizando el gravamen. Vale. 10% capacidad de carga. Otro. Y sería 20%. Obtiene más piedra a realizar minería. No quiero más piedra. Cosechador. Pues sí. Cosechador. Sí, venga. Cosechador. Cosechador. Las partes creo que son interesantes. Después iré, pues, salud máxima. Vale. Esta, que es la condición, ¿no? De la exploración. La condición humana. Y esto es aumentar resistencia base. Obtención de carne al desollor. Mira, esto es interesante. Más difícil de detectar. Reduce el peso de los materiales en el inventario. Puedo poner otro, ¿no? Eran dos. Ah, oxígeno, tío. Es que también hay que consumir oxígeno. Y tengo que ir a beber. Ahora voy a beber. Aquí estoy con los talentos. Estoy agresando recursos. Encontrar recursos adicionales en las plantas. La habilidad de convertir la madera en palos. Vale, pues. Y esto es... Aumenta los recursos obtenidos. Y después... Esto, tío. Waterloo, sí. Parece. ¡Gracias! ¿Por qué no me salía el mapa, tío? Bueno, pues Esto Primero lo voy a reparar Y ahora Que lo he reparado Le voy a dar caña Ya quedamos poco La resistencia, tío Tengo que trabajar la resistencia Voy a poner allí la piedra Porque la piedra me va a hacer falta Entonces la voy a poner allí Y voy a comer algo Si me dejan, claro Aquí Esto Tengo Fabricación Bloque de piedra ¿Cuánto tengo de piedra? Tien, ¿no? Pues 202 Vale, pues 1 Me he dado Pues 1 Aquí En el 0 0 Está bien puesto, ¿no? Sí Vale Y el otro de piedra En el 0 También Bien 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 Nada Pues sigamos Sigamos con la minería 2 Ya voy a subir Ya no quiero más Fuera minería 1 y 3 Vale 1 y 3 Me voy a quedar aquí Y voy a ver Árbol de tecnología Aquí Ayer Conseguí esto Pilares Esto Muro de madera Tío Dentro Muro de madera Ventana Puerta de madera Trampilla Para piso Piso de paja Rampa Techo Rampa Techo De madera Después he hecho un muro Voy a hacer Esto Y esto es Puerta de madera Muro de madera Tengo que hacer la puerta, ¿no? Hacer la puerta Yo creo que con esto Tengo más que suficiente Vale, pues ahora Fabricación Voy a hacer Tres paredes Tres muros Ya Vale, los pongo en el C Aquí en el 9 Y tengo que fabricar más Cuatro Venga Perfecto Voy a fabricar esto Aquí Lo voy a poner En esto Seis Vale, pues Techo Quizá techo De madera Necesito Rampa Techo De madera Necesito Más madera Cuatro Aquí tengo Más madera Que la he ido Recolectando La he ido poniendo ahí Vale Techo De madera Necesito Rampa Rampa Techo De madera Fabricar Seis Que voy a ver Voy a ver Una cosa A ver Me vean Si he cogido Ah, porque me lo he gastado En la rampa Esta que voy a hacer Ahora Para la lluvia Para la lluvia Uno, dos, tres Cuatro, tres 簽 No, 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 no ¿Vale? Y una puertecita, tío Puerta de madera Y la pongo En el nueve Debe acoplarse Sé cómo debe acoplarse Pero bueno Y en la esquina Lo voy a poner Aquí en la esquina Y ahora voy a poner Algo de madera Treinta Esta es la madera Y... Voy a poner esto aquí Activar Bueno, pues Ni tan mal, ¿no? Otra vez tengo hambre, tío Ah, no Es que comer No he comido, tío Tío, si no Pues ya ves, tío Muy bien Tío, no 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 Aquí. Aquí. ¿Cómo se consumen los palos, tío? Despedir, recibe adicional Ladrón de oxígeno Ya habéis construido las puertas, se pueden fijar a las entradas Pero no sé cómo, tío Porque he hecho la puerta Está aquí, una puerta de madera Voy a ver que se me va a quemar No sé si me va a quemar ¿Qué he hecho, tío? Para copiar Yo creí que cogía el oxígeno Pero el oxígeno es una polla No ha cogido el oxígeno No coge el oxígeno Vale, el 8 Debe acoplarse ¿Y cómo se acopla? Tú dime cómo se acopla Este día Puta idea, ¿no? Pues yo tampoco Es para que voy a consumir el oxígeno Y me voy a ir Inventar el talento mapa Accolade Le han mandado esto Que no sé ni lo que es Le van dando cositas de estas Vale, vale, vale Del bosque Del bosque Del glácer Arctic Riverlands Y desert Vale, hay varios climas Vale, pues lo voy a dejar ahí Y tú Desactivado ¿Y aquí tengo algo más de comer? No Para el saco que me hacía falta El saco de dormir Pelaje Y cuero Pelaje tengo Necesito 20 de pelaje Sí, pelaje Y cuero Tengo Y voy a hacer el saco de dormir Aquí ¿Y dónde ha ido el puto saco? Ah, en el 9 Presiona para meterte en la cama Mantén presionado Configura El botón de reaparición Venga, sí Bueno, me llama Un segundo Así ¿Y qué? ¿Y qué? Sí Sí Es No No El Sí No No Gracias. 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 Vaya tela. Bueno pues lo vamos a despellejar. El lobo. Y lo cogemos todo porque la comida está muy regular. Estábamos regular. Ahí está. Cogemos todo. Perfecto. Y ahora pues. Nos podemos resguardar. Del agua aquí. Vale. Aquí. Cogemos la carne esta. La ponemos aquí. Y activamos el fuego. Ojito eh. La exposición a la. A la tormenta. Ninguna. O si. No, 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 no. No me lo creo que aquí haya exposición a la tormenta eh. A ver. De estos seis. Lo vamos a poner en el nueve. Ahí. Aquí. Ahí. Ya ahí. Ya ahí, ¿no? Gracias. ¿Esto qué es? Si lo pongo ahí, ¿esto hace algo? Ah, mira, se está mojando. ¿No? Por eso sale... Porque se moja. No lo entiendo, de verdad. Después de ponerle un techo, de ponerle otro techo encima, me estoy exponiendo. Bueno, pues menos más que nos dé paja, ¿no? ¿Se rompe o algo? No lo entiendo, tío. A ver, árbol de tecnologías. Muro angular de madera, esquina de techo, trozos de madera, diez piezas de madera. Y de piedra, será después, ¿no? Horno de piedra, reserva fluvial. Esto es interesante para no ir tanto... Mesa de trabajo, en level diez. Esto es interesante para no ir tanto allí a beber agua, tío. Lo de cuarenta y tres, vale, bien. Bueno, ya por lo menos, pues, tengo hecho... Y el puto saco desaparece, tío. No, no lo entiendo, la verdad. Tengo que ir a buscar dióxita y he comprobado que la dióxita se encuentra aquí arriba. Aquí arriba hay muchas de estas dióxitas. Si encuentro algo para cazar, un lobo, un ciervo, lo que sea, le tengo que dar fuerte y flojo. ¿Has visto? Aquí hay dióxita. Dióxita, oxita. Aquí hay dióxita, oxita. El dióxito, me lo sacaba ahí. Dióxita. Voy a esperar, voy a consumir Y ahora vuelvo Oh no Y ahí 26 Necesito cazar también Ciervo grande, esa no la voy a pillar ni de coña No, porque las flechas que tenga hacen muy poco daño El lobo ese que he cazado Pues lo he cazado de aquella manera Porque le he pegado una flecha en la boca Los conejos son buenas cazas Resistencia agotada Venga, venga Eh, deba que te doy No te dan mucha carne Te dan dos de carne Qué rollo, tío, que se te parta El puto saco, tío Voy para allá porque Voy muy cargado No te danos 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 De dióxido ahora Si te tengo ahí Mira, ya tengo oxígeno Qué ha pasado, tío Te derrumba todo, tío Tengo que talar más Te derrumba todo, tío Aquí Eh, fabricación Caja de madera, ¿puedo? Qué putada, tío Espérate, espérate, espérate Quierca la cince cocina también Tengo que talar más Voy a beber agua otra vez Y tengo que talar muchísimo, tío Tengo que talar muchísimo Frijol es el alimento casi perfecto Lo que yo no sé es si se puede cocinar Bueno, yo lo voy a dejar ahí Eso tampoco ocupa espacio El lirio también lo voy a dejar aquí Y si se quema Pues que le den por culo Esto aquí Esto es lo que realmente me hace falta Todo lo demás lo tengo ahí Y tengo que talar Tengo que talar Árbol de tecnologías Echa de acero, tío Echa de acero, tío Ah, nivel 2 Mesa de trabajo Mesa de trabajo Y esto Esto sería lo primero Piezas de madera Piezas de madera Lijera y fácil de fabricar Se puede fijar a las entradas Vale Vale, eso es porque Creo que sé cómo es 8 Ve que eso está diferente Vale Vale, tengo que poner Tengo que poner Vale Voy a ver Si soy capaz de hacerlo Voy a empezar a talar 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 hacer la puerta y para hacer la puerta tengo que hacer un muro. Tengo que crear un muro. Vale, le voy a poner el muro aquí, en el 9. Voy a ver, si no, voy a tener que talar el caño de mi prima. Lobo, a cazar al lobo. ¡Joder! ¿A qué me mata el puto lobo, tío? ¡Joder! ¡Joder! Hijo de... Me mató. ¿Y ahora qué? ¡Joder, tío! ¡Cómo ha saltado el puto lobo, tío! Una deuda de XP. No. ¿Quieres reaparecer? Sí. ¿No se encontró una camatoria? Sí, venga. ¡Dios, tío! ¡Qué putada! ¡Puto lobo, tío! Venga, ya. No me lo creo, tío. ¿Qué lo therefore con alguien robó? ¡Yo, tío! ¡Quéosa! Hire Puto lobo, tío Mi cuerpo estaba por aquí Subí ahí, ahí está el lobo Y aquí está mi cuerpo, tío Uno Dos Este en el cuatro Este en el tres En el cinco Aquí 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 La antorcha en el seis Esto es nada, tío Esto es destruir Lo voy a poner aquí Esto lobo de mierda Me cago en la madre que lo parió Y encima una deuda de XP, tío O sea que No veis que está en rojo Pues Va a seguir en rojo Hasta que Hasta que llegue ahí, tío Tres Ha quedado pillado, ¿eh? No he sido yo Puto lobo, tío Tomar todo Repar ¿Puedo reparar? ¿Puedo reparar? Está el level seis Completo, tío Qué ruina, tío Una cosa que quería ver El techo Cómo anda Creo que parió el lobo, tío Y ahora me da Tengo que hacer dos Estas de madera Deshacer Y lo siguiente Todo de piedra Madre, qué parió, tío El puto lobo, tío Qué coraje me ha dado, tío ¿Puedo reparar? A ver, fabricación. Tengo que fabricar pilas de madera al máximo dos, ¿no? Por fabricar. ¿Dónde están las pilas aquí de madera? La he puesto en el 7, en el 8, ¿no? Pues una aquí, y otra en el 8, que va a estar. Y... ¡Perfecto! No me joda que ahora no voy a poder reparar... Ah, si no tengo piedra, no puedo reparar, claro. No sé por qué me ha saltado a... Ah, vale. A ver. Vale. Estaba probando a ver si estaba caliente el ordenador. Esto es fílice, tío. Necesito piedra, tío. Una fílice. ¿Por qué no corren? No corren, no te... No me deja repararlo, tío. Ahora, tío. Preparar. Reparar. 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 ¡Gracias! La resistencia... ...regula nada más. Tiene que tener muy en cuenta... ...de exploración, cocina, recursos... ...explorador robusto... ...salud... ...velocidad de movimiento... ...regeneración de la antena tormenta... ...posición... ...aumenta resistencia... ...el frío, velocidad de movimiento... ...árticos... ...biomas árticos... ...caída amortiguada... ...estaba viendo a ver si la resistencia... ...ya... ...ya sólo debo la mitad de XP... ...la madre que parió a ti el juego... ...sap recondida... ...el camino se detectó... ...yaba de la noche... ...yaba de la noche... ...yaba de la noche... ...ahora de la noche... ...esc워서 la noche... ...cuberles... ...conocer... ...la noche... Vale, pues voy a empezar a construir, fabricación Lo de la piedra, ¿dónde está? Madera aquí, piedra Máximo, venga, fabricar El 7 Y en el 8, venga Pues al 7 Y al 8 Termente incoming ¡Suscríbete! No sé qué coño hay que hacer para que no sea el terra. A ver, momento árbol de tecnología. Cuando pone piso de paja, dice la construcción es muy común, además ofrece refugio rápido, aquello en busca de protección rápida, aunque no muy duradera. Ya a la caída de árboles. Más 3 aislamiento de temperatura, menos 50 de resistencia cuerpo a cuerpo. A ver. ¿Y por qué ahora tengo que ir a beber? No, vea, tío. A pesar de que estoy ahí, tío, tengo exposición a la tormenta. No, no lo entiendo muy bien, tío. 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 Bien, voy a hacer oxígeno y voy a cocinar algo. Tío. 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 Activar. Y tengo aquí dos de carne. Inventario. Dioxide aquí. Canzón stack. Ventura. Perfecto. Y aquí. Ya que termine de comer. Oh, se acabó la tormenta. Bien. Gracias. 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 Menos de cilice. El 7. Aquí. Aquí. Bueno, en teoría tendría que seguir opicando. A ver. A ver. Aquí no sé por qué coño. Ya hemos sobrevivido una noche. Otra noche más. Ya lo haremos después. Voy a dejar esto que se infle. Y cuando se infle. Voy a dejar esto. Que me lo destruye, cabrón Destruye Oh, puta Que me lo destruye el lobo, tío Mira como me ha dejado este, tío El hijo, puta Pues lo dicho, con esto ya hemos muerto Ya habéis visto pues como va más o menos Después voy a hacer un streaming en Twitch, claro Si me queréis acompañar, pues nada Lo voy a hacer a las 3 de la tarde aproximadamente Un saludo a todos y hasta después, chao Gracias